en este vídeo vamos a continuar hablando sobre los enlaces o fire teams que ya empezamos a ver en el vídeo anterior de acuerdo como veréis a la hora de crear vuestros enlaces tendréis unas restricciones que deberéis respetar a la hora de formar vuestras listas de ejército en primer lugar vuestras tropas tienen que disponer de la habilidad para crear dicho enlace no son todas las tropas las que pueden enlazar de acuerdo y siempre veréis que va indicado con la habilidad fire team y una palabra justo detrás esta palabra nos indica qué tipo de enlace pueden realizar de acuerdo los más comunes son los siguientes tenemos el fire team dúo en el que podemos enlazar hasta dos tropas de acuerdo recordar que un enlace siempre tiene que tener entre dos tropas y un máximo de cinco en el caso del dúo nunca puedes superar dos tropas de acuerdo en este caso pues tenemos aquí un enlace de holomen de tunguska pues en el que tenemos dos holomen el enlace dúo tiene una particularidad y es que no tiene límite de cuántos dúos puedes llevar en tu ejército entonces tú puedes hacer varios fire team dúo en tu ejército simultáneamente otro tipo de enlace que tenemos es el fire team harris el fire team harris tiene un máximo de tres tropas es posible que en algún momento pueda llevar menos si por ejemplo una de estas rayos girls hubiera muerto durante el transcurso de la partida pues yo podría tener dos rayos girls formando parte de ese harris también puedo optar durante la creación de mi ejército de montar un fire team harris aunque sólo disponga de dos miembros de acuerdo la cantidad mínima para formarlo son dos y la máxima tres de acuerdo eso quiere decir que nunca podremos exceder la cantidad de bonos que nos proporciona el bono de más de tres de tres personas en el fire team de acuerdo por otro lado tenemos atrás lo que llamamos el fire team core el fire team core es un fire team que está compuesto por un mínimo de dos tropas y puede llegar hasta un máximo de cinco de acuerdo y recordad pues que con cinco tropas tendríamos todos los bonos de enlace de acuerdo con tres más una ráfaga con cuatro tendríamos la habilidad sexto sentido con cinco un bono de más tres al disparo y a descubrir de acuerdo entonces estos son los tipos de enlaces que podemos hacer una vez más con el fire team core no estamos obligados a llevar cinco tropas yo puedo hacer un fire team core de apenas dos si lo deseo de acuerdo el número de tropas que debe haber debe ser entre dos y cinco es posible que tengáis más de una tropa en vuestro ejército que pueda formar fire teams core de acuerdo un fire team tiene que estar compuesto de tropas del mismo tipo en este caso esto que veis aquí son moderadores de vacunin por tanto los cinco miembros deben ser moderadores de vacunin de acuerdo ahora luego explicaré las excepciones a esta regla de acuerdo pero en principio cuando creamos un fire team la regla general es que todos los miembros deben ser el mismo tipo de tropa sí qué pasa en vuestro ejército a veces os puede pasar que tenéis más de una tropa que tiene habilidad core por ejemplo las riot girls pueden formar fire teams de tipo duo pueden formar fire teams de tipo haris o sea de hasta tres tropas o pueden formar fire teams de tipo core hasta cinco tropas vale vamos a poner aquí dos más mientras me asalta aquí a traición nuestro zoncat de acuerdo qué pasa fijaros en esta composición tenemos un fire team core de riot girls y un fire team core de moderadores esto en vuestra lista de ejército no sería legal de acuerdo aunque las riot girls tengan la habilidad fire team core y los moderadores también no podemos tener en mesa simultáneamente dos fire teams con el mismo nombre a no ser que sean algunos de los fire teams que lo permitan como el fire team duo de acuerdo qué pasa como los moderadores sólo pueden hacer fire team core automáticamente si queremos tenerlos enlazado tienen que estar haciendo ese tipo de fire team tienen que estar haciendo un fire team core las riot girls pueden elegir pueden elegir formarse en un fire team core pueden elegir formarse en un fire team haris o incluso pueden elegir formarse en un fire team duo de acuerdo fijaros que yo podría hacer mi lista de ejército con esas 10 miniaturas de aquella misma manera pero podría decir vale pues tengo un fire team core de cinco moderadores un fire team haris de tres riot girls y un fire team duo porque las riot girls también pueden formar un duo de dos riot girls y esto sí que sería una lista de ejército válida de acuerdo un haris un duo un core no tengo ningún fire team repetido de acuerdo recordar que más adelante durante la partida yo puedo reformar los fire teams imaginad que más adelante mi ejército ha recibido muchas bajas en mi enlace de moderadores y he perdido tres moderadores pero mis riot girls que antes estaban formando un haris y un duo siguen enteras quizá puedo decir oye pues me sale más a cuenta que los moderadores dejen de estar formando un core y ahora las riot girls se unan y forman un core gastando un token de mando puedo rehacer mi enlace y hacer que las riot girls pasen a formar un fire team core de acuerdo recordad que en el momento en que yo formó un core si existía un core anterior en la mesa ese automáticamente se disuelve porque sólo puede existir uno simultáneamente como los inmortales si muy bien os he comentado antes que había otros tipos de enlaces de acuerdo estos son los enlaces más comunes a todos los ejércitos como os he dicho la regla general es que en cada enlace tienen que participar tropas del mismo tipo de acuerdo por ejemplo todo riot girls cuando vayáis a vuestras listas de ejército probablemente descubriréis que hay algunas excepciones porque veréis que hay tropas que pone que pueden participar de un enlace de otro tipo de tropa por ejemplo vamos a ver un pequeño enlace de securitate tenemos tres securitates que pueden formar un fire team core de acuerdo o sea se hasta cinco miembros a este enlace le puedo añadir tropas que en su perfil me diga que pueden formar parte de un enlace de securitate por ejemplo un interventor puede formar parte de un enlace de securitate un grenzer también puede formar parte de un enlace de securitate de acuerdo esto sería un enlace core válido tenemos un enlace de securitate en el que incluimos tropas que pueden formar parte de dicho enlace como por ejemplo el interventor y el grenzer muy importante nunca podemos hacer un enlace que no tenga como mínimo una miniatura de la tropa base en este caso un securitate de acuerdo por ejemplo si yo tuve de hecho ahora no tengo ninguna manera de montarlo con las tropas que tenemos aquí de acuerdo pero si yo tuviera por ejemplo dos grenzers y un interventor dos grenzers y un interventor no podrían hacer un enlace de securitates porque necesitarían al menos un securitate para formarlo qué pasa hay otras tropas que en lugar de deciros puede formar parte de un enlace os dicen cuenta como tal persona para formar un enlace es el ejemplo por ejemplo de perseo de acuerdo perseo es una tropa de tunguska que es un personaje y nos dice que perseo cuenta como un securitate a la hora de formar fire teams de acuerdo qué pasa perseo podría permitir que tuviéramos un enlace de securitates en el que no hubiera ningún securitate de acuerdo tenemos a perseo que cuenta como un securitate y luego tenemos a la interventora que puede estar en un enlace de securitates y al tanto a pesar de que aquí no hay ningún securitate este es un enlace de securitate válido porque perseo cuenta como un securitate de acuerdo por otro lado tenemos las tropas que son comodines de acuerdo las tropas que son comodines normalmente pueden formar parte de cualquier enlace de acuerdo entonces por ejemplo no sé si tenemos aquí algún comodín válido me parece que no tenemos ninguna tropa comodina aquí tenemos por ejemplo a vicena que no es exactamente un comodín pero cuando nosotros tenemos una tropa comodín vale se puede añadir a cualquier fire team de ese ejército de acuerdo entonces una ropa que sea comodín pues la podemos meter en cualquier enlace de ese ejército de acuerdo pero cuidado que no cuenta como una ropa de ese enlace de acuerdo o sea la podemos meter pero aún tenemos que meter una tropa base del ejército por ejemplo si fuera un fire team de riot girls aún necesitaríamos meter por lo menos una riot girl vale para meter ese comodín que estuviéramos poniendo ahí sí bueno así hemos tenido una idea de básicamente que significa los enlaces que significa que cuenta como que significa que puede formar parte de acuerdo no es exactamente lo mismo de acuerdo entonces tenerlo muy en cuenta para acabar vamos a comentar un par de enlaces que son específicos de algunos otros ejércitos de acuerdo uno de ellos es el enlace triada de los tohá de acuerdo los tohá son una raza alienígena que pues su sociedad normalmente funciona en múltiplos de tres de acuerdo entonces tienen una habilidad que sólo tienen ellos que es el fire team triada qué diferencia hay del fire team triada y el fire team haris que hemos visto hasta ahora hemos visto por ejemplo que el haris era un fire team de tres miembros iguales de acuerdo la riot girl tenían que tener tres miembros iguales para formar un fire team el fire team triada la ventaja que tiene sobre el haris es que los tres miembros que forman parte pueden ser miembros de unidades completamente diferentes de acuerdo no tienen la restricción de que tiene que haber un miembro de la unidad base de acuerdo sino que un fire team triada puede combinar cualquier unidad del ejército que tenga la habilidad fire team triada de acuerdo por ejemplo aquí tenemos un tag ma un akumotail y el señor de las cabras que era de las ranas que ahora no me acuerdo como se llama de acuerdo y que cada uno es una unidad diferente y se pueden unir entre ellos imaginaros que este buen hombre durante el transcurso de la partida muere no pasa nada puedo añadir ahí otra tropa que tenga la habilidad fire team triada para que se una a ese a ese enlace de acuerdo que otra tropa muere no pasa nada puedo añadir otra ropa por ejemplo aquí este macaul que también tiene habilidad fire team triada de acuerdo entonces cualquier tropa que tenga la habilidad fire team triada se puede enlazar en una triada sin importar qué tropas son las otras ventajas pues básicamente si tienes muchas tropas con la habilidad fire team triada en tu ejército pues puedes ir desmontar montando y desmontando como necesites otra ventaja de las triadas que no tienen el haris es que puedes tener más de una triada en tu ejército de acuerdo de hecho es común que los ejércitos toja pues tengan tres o cuatro triadas en la mesa de acuerdo a la hora de desplegarse entonces bueno de unas ciertas ventajas tácticas de acuerdo hay otro enlace que también es exclusivo de un ejército no tengo miniaturas para enseñaros porque no tengo muchas miniaturas de aleph pero el enlace del que os hablo es el enlace en homotarcos de acuerdo o en homotarca el enlace en homotarca tiene un cierto parecido a la triada en el sentido que puedo tener más de un enlace en homotarca a la vez en la mesa de acuerdo no tengo la limitación de la limitación de el fire team core de que sólo puedo tener uno los en homotarcas vale imaginaros que estas tropas son de aleph ya sé que los nomadas son todo lo contrario de aleph pero bueno pero básicamente podríamos tener un enlace en homotarca de un tipo en la mesa por ejemplo imaginaros que esto de aquí fueran dactilos de aleph otro enlace en homotarca de otro tipo completamente diferente en la mesa por ejemplo mirmidones pues podríamos tener otro enlace de hasta cuatro miembros de mirmidones otro enlace de hasta cuatro miembros pues de otro tipo de tropa enlazable en homotarca entonces nos permite hacer configuraciones más versátiles para nuestro ejército teniendo más enlaces en la mesa de acuerdo los en homotarca tienen un límite de cuatro de acuerdo nunca podremos pasar de cuatro unidades entonces de dos a cuatro podremos meter las tropas que necesitamos vale y siguen sujetos a las reglas de cuenta como y el comodín y las tropas que se pueden añadir de acuerdo por ejemplo es muy común que en los enlaces de aleph pues por ejemplo tenemos enlaces de mirmidones vale entonces podemos meter tres mil millones y un oficial mirmidón que aunque no es la misma tropa cuenta como un mirmidón pues entonces puede unirse al enlace de mil millones de acuerdo pues muy bien chicos con eso hemos explicado cómo se organizan los enlaces en vuestro ejército recordar que que vuestra tropa tenga la habilidad de fireteam no quiere decir que en vuestro ejército pueda formar ese fireteam de acuerdo para saber si en vuestro ejército esa tropa puede enlazar tenéis que verificar las hojas de referencia de fireteams que se encuentran en la página web de infiniti infiniti de universe podéis entrar descargaros las tablas de los ejércitos sectoriales en que os dirán cada ejército que enlaces puede hacer porque hay tropas que se encuentran en más de un ejército y en algunos ejércitos pueden enlazar y en algunos ejércitos no pueden enlazar de acuerdo entonces es importante que sepáis quién enlaza en vuestro ejército hasta aquí lo dejamos por hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo foca tuerca